Bueno, ya me pedí mi torta de cumpleaños, estoy solo, acá Con Perón Yo Perón Perón Y yo Y la fugaceta, y el Playstation 3 Son las cosas más importantes, ¿no? A la hora de festejar un cumpleaños A ver si acomodo la cámara ahí Sí, acomodé la cámara ahí Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Van a ver cómo abro mi torta de cumpleaños, que es una fugaceta Verifiqué que el coso de seguridad no se ha sido violado Muy bien Yo sigo dando 4 pesos de propina acá, no sé si estoy dando una cantidad o si no estoy dando nada No sé qué se acostumbra a la propina acá Lo que sí sé que se acostumbra a comer fugaceta de la rica Ya le voy a engajar a esto como un loco A ver cómo que agarra un papel Musarela Que lo cumple a Feri, que lo cumple a Feri, que lo cumple a Feri Que lo cumple a Feri Que lo cumple a Feri ¡Gracias!